Desde la Iglesia Santa Rita escuchamos la reflexión del Padre Rolando. ¿Saben qué? Hoy traje para consideración de ustedes y mía también lo de la hermana María Crescencia Pérez. Bueno, el 2 de mayo de 1932, yo ya había nacido y usted también señora, en concepto de santidad, falleció la hermana María Crescencia Pérez. En el siglo se llamaba María Angélica, donde falleció en Ballenar, Chile. ¿Ballenar qué es? Es un pueblo chiquito que estaba lleno de ballenas. Por eso se pusieron Ballenar, ¿no? Bien, y su niñecia de adolescencia transcurrió en la zona rural de Pergamino, en el Centro Agrícolo Ganadero, quizá más próspero del país, Pergamino. Centro Agrícolo y Ganadero, tómenlo en cuenta. Formada en contacto con las hermanas del huerto, entonces ella se arrimó al colegio de las hermanas del huerto de Pergamino. Sintió pronto, hondamente, la llamada de Cristo. El 31 de diciembre de 1915, ingresó al Instituto de las Hijas de la María Santísima del Huerto, en Buenos Aires, con grandes deseos de incorporar a su vida todo aquello que hiciera de ella una perfecta llaneliana, desprendida de todo, pobre, sencilla y obediente. María Crescencia se entregaba definitivamente al Señor en la profesión religiosa y llamó al padre de don Agustín para que tuviera oportunidad de darle su última despedida. Pero ya bautizada al lenguaje de la cruz, ya habituada, como otras tantas veces en su vida, dijo sí sin titubear. Vamos a seguir con esto el día siguiente, la próxima audición. ¿Por qué? Porque el 17 de noviembre la van a beatificar. El Papa ha dispuesto que las beatificaciones ahora se realicen en los lugares de nacimiento. Entonces va a ser beatificada en Pergamino. ¿Por quién? Por un delegado del Papa. Y listo. Primero se beatifican los siervos de Dios y después se hacen santos. Por ahora basta, porque si no se va a hacer un embolleré o azú a ustedes. Gracias.